Why would you shine on? La Franza es toda la manzana de Adelina Flores y Belisario Domínguez y antes era la escuela normal de maestros de San Cristóbal, entonces era un gran lugar en donde además de que se daban clases la gente también se quedaba a dormir porque venía de otras comunidades a estudiar pedagogía, entonces era como la única escuela de maestros que había en la zona y por eso son como edificios muy grandes y muy solemnes, muy académicoides y por eso tiene la verdad espacios muy interesantes pero en ruina. y no lo recuperan porque pues como es un museo van como por partes yendo perpiéndose de los lugares de las salas, quién sabe a ver si un día llegan a reparar eso. Ese es un pedazo del edificio que sigue todavía como en custodia y que no entra nadie ni siquiera a las reparaciones aún, simplemente pues no se puede visitar cuando vas al museo de la enseñanza. A veces hay exposiciones muy bonitas en la galería, pero por ahora y tocable ese espacio. ¡Ay qué finura! Mira nada más qué cosa tan preciosa. ¡Tarán! 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 ¡La finura chiapaneca en una copa! ¡Bienvenido compañero! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Para que no se nos seque la garganta de tanto platicar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, por favor! ¡Gracias! 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 ¿Tú sabías que a los destilados mexicanos, bueno, a los destilados en general, las bebidas destiladas se les llama espíritus? Se les llama espíritus porque a través del proceso de destilación lo que se extrae es la esencia del ingrediente que se está destilando, ¿no? Ya sea agave, como en el mezcal y el tequila, o sea maíz con malta de trigo y azúcar, como en el posh. Es posh. POX Medicina en Sotzil. Se dice posh con SH. Y se bebe así. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está bueno. Peligrosamente bueno. Un saludo a toda la banda cumbiera del mundo. ¡Salud! Bienvenidos a San Cristóbal de las Casas También anteriormente conocido como Villa de los Españoles También Villa Viciosa Porque parece ser que aquí eran las fiestas Desde después de la colonia Entonces, larga tradición fiestera y celebradora Qué copita tan más fina, pues yo Qué impresionada Impresionada Sí, sí, sí ¿Qué te gustaría hablar de la cumbia? ¿Qué sientes que quedó pendiente la última vez? Pues no sé si podría ser una lista de todos los obstáculos Porque a lo largo del tiempo y el espacio han variado Cada contexto te ofrece condiciones distintas para hacer lo que haces Y creo que como una persona que creció en el semidesierto del noreste de México Debajo de la frontera tejana con este estigma tan importante De el aspiracionismo norteamericano, ¿no? Anglosajón Que todo el rato está como tratando de brincar al otro lado Y cada vez más y cada vez más y cada vez más Llevando la migración a la contraparte Tal vez que creo que ni siquiera es específicamente contraria Sino simplemente distinta Que es ir hacia el sur en vez de ir hacia el norte Creo que eso ya de por sí es un obstáculo, ¿no? O sea, porque sabemos que la cultura de la cumbia colombiana Que conocemos en Monterrey Pues viene un poco también del chicanismo De la cultura que se comparte como migrante Yendo al bendito, maldito gabacho Como sea que lo quieran ver, ¿no? Entonces, llevarlo a otro lugar Al que normalmente la cumbia no va Como lo es el sur de México Como es Chiapas Como es toda la zona sur de México Que puede ser Guerrero, Oaxaca Que tiene sus propios ritmos tropicales Como las chilenas, tan candorosas y tan festivas Creo que ya tienen su propia energía Acá, por ejemplo, a la marima En la zona de las Chiapas Creo que ya tienen su propia energía tropical festiva Que los lleva como en un beat hacia arriba Y llevar a esta cumbia Que no va precisamente cada vez más rápido Sino cada vez más lento A lugares con una pulsación cardíaca tan rápida, ¿no? Como lo es los saltos de Chiapas De por sí ya mismo Por la altura que son 2.500, 2.800 metros Por ahí en algunas zonas Ya eso definitivamente te obliga A tomar un ritmo muchísimo más lento Hasta para caminar Entonces, tomando eso en cuenta Llevar la lentitud y la no aceleración A un lugar al que cada vez también está buscando Como acelerar un poco más su ritmo de vida Creo que también es un reto importante Pero más allá que la distancia Más allá que llevar la cumbia en la mochila Y esperar que cada vez que uno la saque Como identidad o como artesanía Casi, casi No sabe uno cómo va a ser recibida Si bien o mal recibida Pues creo que también hay parte culturalmente De las diferencias ecosistemáticas que hay Pero Algún otro de los obstáculos De los que podría hablar Podría ser este hecho de Decimos que la cumbia es para todos y por todos Pero cuando nos enfrentamos a la realidad En la que queremos bailar en medio de la fiesta Donde de pronto hay bailarines súper virtuosos Que salen de la nada O donde hay ciertas reglas para tomar turnos Para bailar en la rueda Como tomar ese spot y ese espacio Pues uno se enfrenta también a otros obstáculos característicos El hecho de que por ejemplo La mayoría de la cumbia que se hace Pues viene de manos masculinas De mezcla masculina, de oído masculino Y al momento de que existe la feminidad O una morra que baila cumbia Dentro de un video de cumbia Que está de moda O en un concierto O en un evento O en la imagen de redes sociales Creo que eso ya pone las cosas No sé si tablas En el tablero En el marcador de los puntos Pero creo que Le quita de una manera muy discreta Ese tono de competencia Para volverlo un poco más de exhibición Es decir, la competencia real Entre quien mezcla bien cumbia o no O baila o no bien cumbia A partir de la virtuosidad Creo que a veces se da más Desde la masculinidad Es decir, si hay varios bailarines de cumbia Hombres Entre ellos sí se debate la virtuosidad Pero si de pronto aparece Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez morras Bailando cumbia Ya no se trata de quien lo haga bien o mal Quien lo haga mejor o peor Sino se trata de una presencia política del género Que por un lado considero que está bien Como no llenarla de la onda de las competencias Pero que al mismo tiempo La virtuosidad se ve un poco desvalorada Desde la vista en la que se utiliza para presumir Que pues hay morras dentro de la cumbia Y que no solamente hay vatos Entonces por ahí creo que Por ahí creo que han ido también los obstáculos de la cumbia Pero más que obstáculos Creo que ha tenido sus partes buenas y sus partes malas Depende de si uno lo vea también Porque puede aparentemente ser bueno decir Claro, hay morras bailando en los conciertos En los toquines, en todos lados Pero de pronto se nos da un lugar Considero que más allá del virtuosismo escénico que se tenga O de qué tanto uno disfruta o no la cumbia Creo que va más allá de eso Creo que nuestra participación está un poco dictada todavía Por lo que es políticamente correcto y aceptable Que definitivamente es diplomáticamente mejor Tener una morra bailando que varios vatos Es como una trinchera que aprovecha los dos lados del cuchillo político Que al mismo tiempo Enaltece tal vez esos discursos Pero desde un machismo que yo digo que es un princesismo Es un machismo vestido de princesismo En el que aparentemente vuelven princesas De todas las fuerzas femeninas O las vuelven guerreras O las vuelven reinas O las vuelven una potencia representativa Discursiva o visual Pero que al mismo tiempo se hace a partir de un parámetro De que claro, porque son morras Y entonces que lo hagan y hay que apoyarlas Y entonces que tomen fuerza Uniéndose a una lucha que de pronto ni se comprende O sea, ¿por qué morras en la cumbia? ¿Por qué es necesario defender el espacio seguro Que podemos o no tener a través de nuestro cuerpo y la danza? ¿Cómo no llevar la cumbia solamente a la aprobación De sensualidad social que puede haber? O la aprobación del esteticismo escénico O la aprobación del virtuosismo histriónico Sino cómo defender la cumbia Como un espacio de goce y de disfrute Tanto para uno mismo como para los otros Pero no a partir de una competencia Y no tampoco desde el estricto discurso político Sino desde un disfrute pleno y auténtico Entonces disfrutar la cumbia como morra Pues claro, siempre ha tenido sus obstáculos Porque ¿quién no se ha preocupado Porque se le levante el short? O que se le baje el paliacate, ¿no? A la hora de estar dando los brincos Pero también ¿qué hacemos con esa posibilidad Que tenemos de abrir cancha para las demás personas Que quieren hacer algo de manera segura Y con un pleno disfrute de sí mismos?